A las 6 y media de la mañana tomaron posición las autoridades electorales de la provincia en los 1932 colegios que estaban previstos. De esos 1932 colegios que estaban previstos, 11 son colegios especiales que van a funcionar en los diferentes hospitales y terminales de ómnibus de toda la provincia. Hay que decir que además de los colegios especiales se han creado colegios, condiciones en los colegios que están establecidos para que un grupo de electores que no son de la provincia y que se encuentran por diferentes razones en la provincia puedan acudir a hacer su derecho al voto. Yo les puedo informar que en el día de hoy las bases de campismo y los hoteles de la provincia tienen turismo nacional y a ese turismo nacional que se encuentra en la provincia y unos que están ya hospedados en la provincia y otros que van a estar de pase por la provincia se le han creado también condiciones para que los colegios habituales puedan acudir a la sur. Los colegios abrieron a las 7 de la mañana con un ambiente electoral muy positivo y que hay que decir que nosotros hemos creado las condiciones para que se efectúe una fiesta de la democracia en Cuba. Los colegios se encuentran engalanados, se encuentran con banderolas, se encuentran con audio algunos colegios. La ciudad se ha engalanado, se ha embellecido para que nuestro pueblo siente el ambiente de la fiesta democrática que hemos concebido y que hemos venido organizando hace varios días. Más de 33.000 personas se están movilizando, unos como autoridades electorales, más de 13.000 autoridades electorales, más de 15.000 pioneros que están cuidando nuestras urnas, que como diferencia en otros países, como se sabe, en Cuba lo cuidan los pioneros, en otros países lo cuidan las fuerzas armadas, ese es un principio de la democracia socialista en Cuba. Y más de 2.000 observadores se encuentran muy distribuidos en todos nuestros colegios, en todas nuestras circunvisiones, en todas nuestras áreas electorales, observando, denunciando que no se viole nada. Es decir, velando, chequeando que no se viole nada de lo que está establecido en la ley electoral y orientando a rectificar cualquier cosa que se pueda observar. Como saben, esos observadores son jóvenes estudiantes de la enseñanza superior y de la enseñanza media que no tienen compromiso con nadie, solamente con la revolución, con la constitución de nuestro país. Por tanto, se ha decidido que ese batallón de jóvenes estén hoy observando cada una de las tareas electorales que se cumpla como establecida. Más de 435 colegios van a abrir en las áreas del Plan Turquía. En nuestra provincia existen 7 municipios del Plan Turquía. Y más de 435 colegios van a estar en las áreas del Plan Turquía. Nosotros hemos creado las condiciones para que todo aquel que quiera ejercer el derecho al voto no tenga que trasladarse a distancia, no pueda decir que me tengo que trasladar muy lejos, que no he podido llegar para acudir a las urnas. Y se han creado las condiciones en las áreas, en las demarcaciones de la ciudadanía para que todo el rector pueda acudir sin ninguna preocupación a ejercer su derecho al voto. Es decir, se han creado todas las condiciones para ese sentido. En horas temprano de la mañana hemos visto la población acudir a nuestros colegios. En muchos lugares hemos observado colas. Hemos estado monitoreando además las diferentes provincias por la televisión. Hemos visto que en todo el país hay un ambiente electoral, un ambiente de fiestas. Y la población ha acudido a la Sunebe. Nosotros tenemos el criterio que se da una respuesta positiva a la solicitud de que nuestro pueblo vaya a votar como se ha hecho en otras elecciones anteriores. Se han creado todas las condiciones con los planes de comunicación, planes de transportación fundamentalmente para que todas las comunicaciones puedan fluir sin dificultades. Desde el colegio a la circuncreción, circuncreción a municipio, municipio a provincia hasta nación. Y existen los radioaficionados, existen los celulares, existen los TFA, teléfonos TFA. Es decir, todas las condiciones requeridas para que los partes que se deben dar, el primer parte que ya debe estar subiendo a partir de las 9 de la mañana del colegio electoral a la circuncreción, parte que debemos cerrar nosotros a las 10 de la mañana, fluir sin dificultades, en fin, el parte de las 10, el parte de las 3 de la tarde, el parte de las 5 y el cierre de votación a las 6 de la tarde. Nuestros colegios van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Todo el elector que lo desee, hasta las 6 puede acudir. Nosotros hemos solicitado, hemos convocado al pueblo que acudiera a las urnas en horario temprano, porque además es un horario fresco, tal que estará ocurriendo un día muy bueno, aunque en horas temprano de la mañana hubieron su lluvia en las zonas de Miquero, Media Luna, pero pensamos que, como se ha dicho por el parte meteorológico, en la hora de la tarde podamos cerrar sin dificultad y que fundamentalmente las zonas rurales, las zonas intrincadas no tengan dificultades con lluvia que pueda interferir la votación, aunque como he dicho, me voy a repetir, los colegios van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Por tanto, todo aquel que quiera hacer su derecho al voto, que por alguna razón llegue más tarde de lo previsto, es decir, antes de las 6, por una tarde de lo previsto, de la hora de la mañana a su barrio, el colegio va a estar abierto hasta las 6 de la tarde. ¿Hay algún pronóstico de las personas que están encamadas? Si nosotros tenemos más de 4.300 personas que están encamadas en la provincia, han solicitado ejercer su derecho al voto y se les va a hacer llegar por parte de las autoridades electorales la boleta, tanto a ellos como a sus familiares. Es decir, más de 4.300 electores en Granma están encamados, que han solicitado, se visitaron, se les preguntaron si querían ejercer su derecho al voto y los que han manifestado son más de 4.300 encamados, son más de 5.000 en la provincia. De esos, hasta ahora, 4.300 que la habían visitado y le han solicitado ejercer su derecho al voto, aunque pueden parecer algunos encamados más y otros hospitalizados que se han creado las condiciones. Marcos, la cifra oficial de inscritos para la elección en Granma, ¿cuál es? Más de 599.000 electores. La cifra oficial es 599.900, más de 599.900 electores van a acudir a ejercer su derecho al voto. Hay que decir que el padrón electoral nuestro se ha reducido en más de 9.000 electores con relación a las elecciones pasadas. ¿Causas? Causas, bueno, causas diferentes. Muchos han viajado, muchos están cumpliendo misiones. Diferentes causas. Que otros han fallecido, otros están fuera del país. Es decir, diferentes causas, pero más de 9.000 personas se ha reducido el padrón electoral. Se ha planteado por los diferentes organismos de que se está trabajando para que el 80% de la población, más del 80% de la población, pueda acudir a la surna. Nosotros, a nosotros como Consejo Electoral, lo que nos ha correspondido es crear las condiciones para que toda la población acude a la surna, abrir nuestros colegios de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, van a estar nuestras autoridades electorales en cada uno de los colegios. A las 6 de la tarde se van a abrir los colegios. Se va a hacer el conteo de los votos, que va a ser público, puede ser observado por todo el que lo quiera. Es decir, el conteo va a ser público, transparente, se va a contar boleta a boleta, alante de toda la población. Es decir, el escultino es público. Todo aquel que desee ver el escultino puede observarlo sin ningún tipo de dificultad. Nos han preguntado inclusive si personas en trajera pueden verlo. El escultino es público. Lo puede observar cualquiera. Y cualquiera puede observar que ese escultino que va a ser público es transparente. Va a decir la verdad, va a abrirse la urna delante de toda la población, se va a hacer el conteo de las votas válidas, las anuladas, de las en blanco, cuántos votos cogió cada candidato. Es decir, se puede observar, se puede ver sin ningún tipo, con toda la transparencia requerida, el ejercicio del escultino a partir de las 6 de la tarde. ¿Y cómo se declara un candidato electo? Que tenga más del 50%. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos, ya es electo.